¿Cuál es el resultado de la pandemia? La cara Me gusta mucho el piano, aunque no lo toco La disciplina Mauricio Alejandro, cuando estaba brava Me perdí varios tiempos jugando al fútbol sin avisarle a mi mamá Ahí una vez no fui al colegio No bailo bien, pero me le tiro a lo que sea Tira, la bachata es difícil No jodas sinvergüenza Disciplina y perseverancia Ana Sofía Nago A la muerte Instagram y Twitter Alejandro Sanz Un besito a mi esposa La serpiente De mi mamá el esfuerzo que hizo para sacarme adelante De mi papá, que jugaba muy bien al fútbol y era muy hincha del Medellín Hola, soy Mabo Molina y este saludo es muy especial para todos los televidentes de Llegó la Noche Chao Chao